Música ¿Qué tal a todos amigos de Youtube? Yo soy Shelby y estamos aquí en un nuevo video más para el canal y el día de hoy les traigo una batalla buenísima la verdad es que para el nivel que yo tengo considero que esta batalla pues es apta para guardarla de recuerdo recuerden que recién comienzo el juego, no llevo mucho pero pues ya le voy agarrando un poquito la onda y bueno como pueden ver aquí el oponente me parece que tenía tres cartas épicas, yo solamente llevaba dos llevaba este esqueleto gigante que recién me salió en un cofre mágico y llevo el ejército de esqueletos que de igual manera también es épico vemos aquí que yo comienzo lanzando bueno el atacante fue el que comenzó primero lanzando un gigante y no me acuerdo que otra cosa lanzó, ya lo alcancé a ver yo lanzo el esqueleto y el mini P.E.K.K.A. para acabar con esa bruja vemos aquí que él lanza su ejército de esqueletos y es lo que les decía, él lleva el ejército de esqueletos el globo y la bruja y son tres cartas épicas entonces pues en cierta forma tenía un poquito más de ventaja que yo pues aunque no, obviamente no quiero quitarle méritos la verdad es que es un buen jugador vemos aquí que pone el spawn de esqueletos si es que así se llama, la verdad no recuerdo el nombre y pues vemos que yo trato de esperar lo más que puedo tiro el esqueleto un poquito más alejado de, pues digamos que de medio campo para que pues vaya absorbiendo la mayor cantidad de golpes posibles aquí vemos que del lado derecho él ya comienza a tirarme lo que es un mini P.E.K.K.A. y su globo bombástico ahí pues la verdad es que estuve en bastantes problemas el globo bombástico es igual que el esqueleto gigante al morir dejan una pequeña, no, no, una pequeña no una gran bomba que hace bastante daño de salpicadura pero él al estar concentrado en el lado derecho yo me concentré en el lado izquierdo y logré destrozarle esa torre al igual que él me destrozó mi torre derecha yo le destrocé su torre izquierda vemos aquí que lanzó un mini P.E.K.K.A. y mi ejército de esqueletos para acabar con su casa de duendes y pues el mini P.E.K.K.A. alcanza a llegar él suelta a la bruja más que nada para acabar con ese mini P.E.K.K.A. recordemos que las tropas que tienen mucho mucho daño se contrarrestan con un ejército de esqueletos o arqueras pero de preferencia que sean varias tropitas aquí empezamos a tirar pues digamos que los dos tropas pero en mi zona de digamos que en la zona donde estaban mis torres y yo la verdad yo pensaba que ya estaba perdida la partida aún así no me quise dar por vencido empezamos a tirar ambos tiramos ejército de esqueletos él me tiró una bola de fuego yo tiré otro esqueleto entonces él empezó a tirar de igual manera más tropas yo tiré la Valkyria y yo seguí avanzando o sea no dejé de tirar tropas en ningún momento ahí lancé como ya lo había mencionado el esqueleto una Valkyria mi ejército de esqueletos y mi mini P.E.K.K.A. aquí es donde se puso un poquito cardíaco el asunto le tiré esa bola de fuego cuando se van acercando los esqueletos le vi con toda esa torre aquí vemos que me manda una carita de enojado yo me empecé ahí pues a reír y la verdad fue una batalla bastante bastante cardíaca la verdad no me quise dar por vencido en ningún momento yo dije no, no, no tengo que seguir tirando tropas tengo que seguir tirando tropas al menos si no ganaba pues al menos podía dejarlo en empate tampoco me iba a dejar perder tan fácil entonces pues la verdad es que se puso se puso muy buena la batalla espero que les haya gustado y pues que les sirva también a ustedes más que nada para pues para los que también van empezando igual que yo pues que les sirva como este como referencia de cómo se ponen las batallas ya más o menos cuando eres nivel 4 espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like a este video si es que les ha gustado este video de Clash Royale y compartirlo con todos sus amigos nos vemos hasta la próxima chau